Ahora le vienen en liga, seguidos, Pachuca y Rayados. Ahí vienen los más complicados, hay que ver ahí cómo aparece. Claro. Señor Wraylovski, otro enemigo número uno. ¿Cómo no? Sí, sí, sí. Yo no soy enemigo. Más de 40 millones de fanáticos del Deportivo Guadalajara. Hace un tiempo decía 50 y ahora son 40. Realidad o ficción. Hoy es una realidad. Es una realidad. Hoy sí, cinco partidos seguidos ganados, pero por supuesto, hoy, hoy es una realidad. Si me preguntas en dos semanas te voy a decir que fue ficción. O sea, hoy es una realidad. Eso es una burla, eso sí es burla contra la afición de Chivas y contra el señor Quirarte. Perdón, eso es una burla. ¿Por qué se está diciendo que es una realidad? Yo soy objetivo y no me burlo. Yo no soy objetivo. Te estoy dando argumentos, yo no me burlo. No, no, sí, sí. Yo entré directo con objetivos con el señor Quirarte. Perdón, con argumentos. Marín te preguntó, ¿hoy es una realidad? Hoy, hoy, hoy. Hoy. Yo no escuché que dijera hoy. Sí, soy una ficción. Podemos repetir, si quieres. Le podemos dar la vuelta. Tú le diste la vuelta. No le des la vuelta. Blanco, a ver. Si la gente de Chivas no te quiere, no me lo sé si es a mí. Yo dije que hoy es una realidad. ¿Podemos leer la pregunta? Pero lo que preguntó Marín, yo no llevo la pregunta. No, lo que le pongo en la producción y entonces me dice así. Lo de hasta ahora, Chivas, es una realidad. Ah, a ver, a ver. Ahí está. Lo de Chivas hasta ahora es... ¿Dónde está Eloy? No lo veo, ¿eh? No lo leo. Hasta ahora. Ah, ya. No lo leo yo. Ay, Dios mío. Lo de Chivas hasta ahora es... Hasta ahora es mañana. No le buscas tres pies al gato, caray. A ver, te enojas conmigo cuando te estoy dando argumentos y el señor se burla de ti. O sea, no me enojo, me molesta. Se burló de ti porque en dos semanas... Salme la camis allá con el señor Brian Lovsky. Salme la camis. Yo no tiene nada que ver, claro. No, 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 no. No repartas. Nosotros repartiendo. Es lo que pasa, Fer. Es buena onda, güey. O sea, no pasa nada. Fer, viene calentito el sábado. ¿Cómo? O sea, me salió. O sea, me... ¿Cómo? No, se me salió. O sea, me lo huella. Me dijo este... Me dijo güey. Me dijo güey, así. Oye, es que... Es que la verdad, Alex, no seas así, Alex. Buena onda, no seas así. Laquito, si está calentito por el sábado, déjame mi en paz. Tu pleito es con girarte. No me metas en el medio. Lo del sábado ya pasó. Lo del sábado ya pasó. Es una anécdota. Ese es otro tema y ya hablaremos de ese tema. No, ya pasó. Yo simplemente yo no me burro de señor. Ya ni pensamos en eso. Ruso. Nada. Está hecho pelota. Para nada. Resentido. Yo creo que a veces ustedes no analizan... Ustedes no generalices. Ustedes los futbolistas. Yo creo que los futbolistas no son objetivos. Muchas veces pesa, les pesa la playera. Puedes decirles... Y está bien. Ale, tú jugaste con chido, se pierde con el CAC, se suele en América y pierden la objetividad. Pero Alex, discúlpame. Alex, discúlpame. Ahí sí. Puedes decirles chuta pelotas, ¿eh? No pasa nada. A ver, no me gustaría meterle en ese término que utilizas tú. No pasa nada. A ver, Alex, permíteme. Discúlpame. Yo nunca te digo. Si algo tengo, permíteme. No, no te pongo un sopapo. ¿Cómo? A ver, Fernando. Yo no te he dicho chuta pelotas. Ya, te voy a decir una cosa. Ahora, hasta sopapo le quieres dar. Espérame, André. A ver, yo le voy a decir una cosa. Si algo tengo, y te lo digo gracias a Dios, es que mi objetividad nunca la pierdo. Y te voy a explicar por qué. A ver. Porque el día que la pierda, la gente no va a creer en mí. Yo el día que Chivas juegue mal, ese día voy a decir que Chivas jugó mal. Así de fácil. Entonces, no me andes con cositas. Pero, yo no son cositas. No, no son cositas. La pregunta no era. Te pones la camisa y pones la objetividad. Por favor, yo nomás dije que Chivas hizo un buen partido y ya. Que falta. Pero, ¿estás alterado, Fecho? Sí, estoy muy alterado porque me da coraje. Entonces, que falta lo más importante que es calificar. Por supuesto, si lo logramos y cumplir el objetivo. Vamos a tranquilizar. Porque tenemos un plan de ruido. Con un furioso, furibundo, Fernando Quirarte, hemos arrancado la noche en la última palabra. La verdad, Alex, qué mala onda. Digo, que pierdas esa. Tú sí, la verdad, la pierdes. Y te vas en mala onda tirándole mal. ¿Qué querés de un periodista con cacafiano? ¿Qué querés? ¿Qué querés de esto? Vamos a enfriar. O sea, los dos. Yo estoy frío, ¿eh? Porque lo único... Dile Chutapelotas, diles. No, 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 porque yo no voy a utilizar ese asiativo que utilizas tú. Yo simplemente digo que, o sea, si tú le gusta decirles así, está bien. A ver, ¿cómo les digo? Chutapelotas. Eso. Yo no. Tranquilo en mis reflexiones, en mi análisis y darle una realidad a la gente nada más. Un punto más que el Guadalajara. Uno. Sí. Uno. Gracias a tus pumas, ¿eh? Un punto más. ¿Y qué tienen que ver los pumas? No, nada. O sea, que si no hubiera sido por tus pumas, estarían empatados. Seguramente. Chivas y América. Sí, sí. No, no, no. Pumas no hizo la tarea. Bueno. No es que América tampoco. O sea, Pumas... No, no, no. A ver, ¿qué te parece si cerramos ya esta polémica? Muy sencillo. La pregunta del señor Marín me dijo, ¿es realidad o ficción lo de Chivas en este momento? Esta fue la pregunta. Yo le dije, ¿es realidad? Tú dices que no. ¿El señor Blanco también? Digo, pero el señor Aguinaga. No, no, no. Y el que menos esperaba... No, no, no. Espérame. Y el que menos esperaba... El que menos esperaba, el señor Ruso Braylovski, dijo que era realidad. Blanco. Fernando, ha sido una noche. No, pues es que ya te saca de que te quise este cuate. No, pues es que lo vi, así lo vi en medio perucito. Por eso, le dijiste Blanco. Le dijiste Blanco, me lo huellaste al aire, le quieres dar un sopapo. A ver, ¿qué pasó, Fernando? Tranquilo. Sí, pero saca de que hizo este cuate. Por eso te dije, ya lo cerré. Del que menos esperaba, que iba a contestar. Dice... ¿Era del otro Blanco? ¡Era del otro Blanco! Alejandro, Alejandro Blanco. El pelo no más. No soy cuate. Gracias, ya está ya aclarado y cuates como siempre. Soy tu cuate. Perdón por lo de güey. Ah, no te preocupes. Lo han dicho varias veces. No pasa nada. No se me vuelve a salir. No pasa nada. ¿Nunca más? Espero que no. Ah, bien, Fernando. A ver, nos puede pasar. Sí, la verdad. Bien.